Eso que te falta cuando estás con él, que te negra y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón, de cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serles fiel cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo, no hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte, y así nada más me enamoré